En esta presentación, registraremos la enajenación de propiedades, planta y equipo para equipos que no están totalmente depreciados y por los cuales vamos a recibir algo de efectivo en el punto de disposición. Cuando pensamos en el proceso del proceso de eliminación, queremos pensar en los pasos a seguir que se ajustarán a casi cualquier tipo de proceso de eliminación. También queremos pensar en el asiento que puede ser necesario para registrar la depreciación hasta el momento de la enajenación. Hablaremos más de eso en un segundo. Con el fin de registrar la disposición, pensaría en ello como una entrada de diario que primero hace la pregunta de si se recibe efectivo o no, si es así, debitaríamos el efectivo. Luego sacaríamos el equipo de los libros con un crédito en el activo fijo y un débito en la depreciación acumulada, ambos debiendo eliminarse de los libros. Y luego vamos a tener un débito o crédito restante de nuevo o una pérdida basada en esta información. Entonces, si miramos nuestro ejemplo esta vez, vamos a decir que tenemos una vida útil de cinco años, sin valor de salvamento dispuesto a mediados del quinto año. Vamos a incluir a eso que también recibimos 15.000. Pero en este caso, lo primero que queremos hacer es calcular el importe de la depreciación que aún no se ha registrado. Así que decimos que es una propiedad de cinco años y la vendimos a mediados del quinto año. Y nuestra suposición aquí es que la depreciación solo se registra al final de cada año. Y siempre que tengamos una situación en la que la depreciación y siempre será la situación en la que el proceso de ajuste solo será a fin de mes o fin de año. Y si vendemos algo a mediados de mes o nos deshacemos de algo a mediados de mes o de año, Entonces vamos a tener que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese periodo de tiempo o esa depreciación registrada que tuvo lugar y que aún no hemos registrado? Debería decir hasta este momento, porque en este caso, registramos una depreciación a finales del año pasado. Han pasado seis meses. No planeamos registrar una entrada de ajuste para la depreciación hasta el final del año, por lo que tenemos que tener en cuenta ese periodo de tiempo de seis meses antes de hacer el cálculo del proceso de eliminación. Para eso, vamos a decir que el costo es 110. Esto será un cálculo de depreciación en línea recta. Vamos a dividir por la vida útil cinco años. Eso nos dará una depreciación por año, 22.000 y necesitamos que nos quede medio año que aún no registramos. Así que dividiremos por dos para obtener ese medio año, y eso nos dará 11.000 que será la depreciación de ese medio año. Así pues, si vamos a nuestro balance de comprobación, podemos ver que tenemos los débitos y créditos. Los débitos no entre paréntesis o números positivos, los créditos entre paréntesis o números negativos. El cero que representa los débitos menos los créditos igual a cero o los débitos son iguales a los créditos y los ingresos netos son los ingresos, 100.000 menos los gastos. Se trata de ingresos, no de gastos. Vamos a pasar por este proceso de registro de la entrada del diario, primero registrando la depreciación acumulada y la depreciación la entrada de ajuste para llevar el valor contable hasta donde debería estar en el punto de disposición. Y siempre que nos deshacemos de algo, si vemos que la cuenta del equipo no es lo mismo que la depreciación acumulada, entonces no se deprecia por completo. O, ya sabes, hay algún valor de salvamento. En cualquier caso, queremos preguntarnos si está totalmente depreciado y si necesitamos o no un asiento de ajuste. En este caso, sí. Acabamos de calcularlo. El asiento de ajuste será el mismo que el asiento de ajuste para el inmovilizado material, que es un débito al gasto de depreciación de esos 11.000 y un crédito a la depreciación acumulada. Una vez que tengamos eso en los libros, entonces estos 88.000 aumentarían en 11 a 99.000, entonces podemos quitar esto de los libros como lo haríamos normalmente. Una vez que esto se ha registrado, podemos decir, bien, ahora el equipo debe salir de los libros, y debemos registrar la ganancia o pérdida. Y obtuvimos estos 15.000 de ingresos en la venta. Entonces, ¿se ve afectado el efectivo? Vamos a decir, sí, tenemos 15.000 en efectivo, luego tenemos que quitar el equipo y la depreciación acumulada de los libros. Así que la depreciación acumulada, recuerde, tiene un saldo acreedor. Y realmente son 99 en este momento, los 88.000 más los 11.000 o 99 tiene un saldo acreedor. Lo vamos a sacar de los libros haciendo lo contrario a él, un débito. El equipo está en los libros por 110.000 débitos, lo vamos a quitar de los libros haciendo lo contrario. Es un crédito, y entonces la diferencia va a ser 4.000 ahora la diferencia es, por supuesto, que estos 15.000 más a 99 menos 210 los débitos están ganando. Por lo tanto, necesitábamos que este crédito estuviera en equilibrio. Así que esa es una forma en que sabemos que va a ser un crédito. Ahora bien, cuando vemos un crédito, tenemos que saber bien, ¿es eso una ganancia o una pérdida? Y una forma en que sabemos que va a ser una ganancia, en este caso, es porque es un crédito, y es una cuenta de estado de resultados. Y en las cuentas del estado de resultados, los créditos suelen ser buenos. Son como ingresos. Esto es ser una ganancia, que es básicamente un tipo de ingreso, un ingreso neto creciente, y un débito sería como un gasto que disminuye el ingreso neto. La otra forma que sabemos es que los 110.000 menos los 99.000 es el valor contable de esta propiedad, planta y equipo. Entonces, ¿cómo calcularíamos el valor contable en este momento? 110.000 míos menos 99.000, así que tenemos un libro de 1.000 dólares. Hagámoslo aquí. No se ve bien. 110.000 menos los 99.000 nos dan 11.000 sobre el valor contable, y lo vendimos por 15.000. Así que si restamos los 15 obtenemos 4.000 dólares más que el valor contable del equipo. Así que eso va a ser una ganancia en ese caso, si registramos esto, entonces vamos a decir que la depreciación aquí, esta entrada en el diario que eleva el 0 en 11.000 a 11.000, la depreciación acumulada aquí va a subir los 88.000 en 11. Pero luego vamos a combinar eso con este 99 para que podamos ponerlo en la misma diapositiva aquí. Así que tenemos el crédito aquí y el débito aquí, lo que en última instancia hará que esto suba en 11 a 99 y luego baje en 99, así que vamos a acreditarlo en 11, debitarlo por 99, que es un neto de 88, lo que lo reduce a 0. Y entonces el dinero va a estar aquí. Están los 50.500.000 y los vamos a debitar a 15, subirlos a 515 de crédito al equipo. Así que aquí está el conteo de equipo, 110.000 lo acreditaremos por 110 llevando el saldo a 0, y luego tenemos la ganancia o pérdida. Así que aquí está la ganancia o pérdida, 0, va a subir entre 4.000 y 4.000. Si miramos esto en contexto y regulación para todas las demás cuentas, podemos ver que la cuenta de efectivo subió en 15. Tenemos el equipo y la depreciación acumulada fuera de los libros, siendo ese el objetivo, el gasto de depreciación aumentó en 11.000 reduciendo los ingresos netos. Y luego la ganancia aumentó en 4.000, lo que aumentó los ingresos netos. O sea, la utilidad neta estaba en 66.000, bajó por la depreciación que tuvimos que registrar para ese semestre que aún no habíamos registrado. Y luego subió por el hecho de que tuvimos una ganancia en la venta, lo que significa que el efectivo que recibimos fue mayor que el valor contable, siendo el neto entonces una disminución en el ingreso neto del 7.000, por lo que el ingreso neto comenzó en 66, que eran los 100.000 menos el Ford, los 30.000 menos el 4.000, luego bajó en 7.000 a 59.000 o en otras palabras, tuvimos una utilidad neta de 66.000, bajó por la depreciación de 11.000, luego subió por la ganancia en la enajenación de 4.000 a 59.000 por lo tanto.